Hola, nosotros somos el Baúl de Mariángel. El Baúl de Mariángel es una propuesta de desarrollo de artes escénicas, dancísticas y musicales como estrategia para el mejoramiento de las relaciones interpersonales en la convivencia escolar y en los procesos de inclusión de migrantes con estudiantes de educación inicial a grado químico. Logramos que el proyecto fuera transversalizado en las asignaturas del currículo, permitiendo la construcción de una línea de sentido en relación con apropiación de saberes, lo cual generó en la comunidad estudiantil la integralidad en el conocimiento en coherencia con su proceso formativo. Significar el valor de las artes para esos procesos tan bonitos y tan importantes como la formación integral de los niños. Me ha encantado el programa, el proyecto, porque fue algo nuevo para nosotros empezar a grabar videos, cada tareita que mandaban era una emoción, porque uno dice, bueno, hoy voy a preparar esto para que salga así, que necesito, y entonces era una cosa así como de confianza madre e hija, empezar a decir, bueno, tú aportas esto, yo te ayudo en esto. Es fundamental hacer ejercicios colaborativos. Este proyecto está, digamos, por sus docentes, por la dinámica de sus docentes, está tocando la fibra de cuatro instituciones, pero esperamos llegar a los 38 mil niños de la ciudad, no solo en instituciones oficiales, sino también en instituciones no oficiales. Gracias.